Pica y se extiende el caso de Mickey Breton, que por cierto puede sentar un precedente en torno a la necesidad de reabrir o investigar casos que no quedaron muy esclarecidos. Porque ahora, amén de la versión original, o la versión que instauró originalmente Jean Luis Valdés, que decía que se trató de un desacuerdo por un asunto de inversión de los roles. Entiéndase, ya la víctima no quería dar, no quería recibir, también quería dar a lo que se opuso el responsable del hecho aquel. Entonces, Mabel Enrique dice que eso es mentira porque ella conocía al ruso dicho y era más hembra que ella. Entiéndase que eso de que él quería dar no pudo pasar porque no se correspondía con la estructura mental o más bien la estructura emocional de Mickey Breton. Perfecto, esa es una versión. Lo otro vino después precisamente cuando se cae esa versión y nos vamos directamente al tema económico. Si tú estás frustrado, tú no has manejado muy bien eso, pues de repente cuando tú haces algo por lo que esperas recibir un dinero y te encuentras con que no es así, pues como tú no has manejado bien en tu resentimiento, eso puede terminar en un episodio de hiperviolencia, al más puro estilo de la naranja mecánica de Anthony Burgos. Ok, perfecto. Esa es la segunda versión. Y de ahí no se pasó. Y de hecho, esa fue la lectura que yo le hice en base a lo que él dijo. En base a lo que dijo el susodicho, Jean-Louis Valdés. Entonces, ¿pero qué ocurrió? Yo dije en un capítulo anterior que había una versión que no se ha dicho y a la cual se le ha hecho caso omiso y que para mí en particular es la versión correcta. O sea, eso fue lo que pasó. Tolentino habla de una entrevista que hace a lo foco, un personaje que me voy a reservar el nombre, por el menos que le dio uno, porque ya en múltiples ocasiones ocurre que uno da un nombre y resulta que hay una persona que se llama a sí mismo, que luego te está pidiendo un derecho a réplica o esclarecer. Yo ya me jarté de eso en un dominicano y sencillamente no digo el nombre. Bueno, pues, Tolentino habla de una persona que entrevistó a lo foco años atrás. Y en esa entrevista, esa persona dice como quien no quiere la cosa, que él participó también en el hecho en el cual perdió la vida Mickey Breton. Entonces, pero esa entrevista pasó, digamos, no tuvo el impacto quizás, que si estas entrevistas que está dando este joven ahora que se ha dedicado a venderlas, por cierto. Sí, esas participaciones que usted ve de ese muchacho son por paga. Pero bueno, entonces, eso quedó ahí y no trascendió. O sea que si fuese así, no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de varias personas que participaron en el hecho. Deje ese dato ahí. Varias personas. Vamos ahora con Mickey Breton. Y aquí es donde el tema se pone interesante. ¿Usted recuerda cuál era el programa que hacía Mickey Breton al momento de perder la vida? Relatos. Los relatos de Mickey Breton. Y en esos relatos sobresalía el tema urbano, en el sentido de los hechos delictivos de la calle. Entiéndase, los tumbes, los asaltos, el tema aquel de las sustancias aquellas que se tumbaban entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que predominaba en los relatos de Mickey Breton. Un componente urbano hasta más no poder que uno se preguntaba, pero ¿y por qué la fascinación de Mickey Breton por esto? Pero ocurre que muchos de esos relatos de Mickey Breton eran dramatizaciones. Entiéndase, no eran invenciones de él. Eran relatos que venían de historias que le hacían llegar a él. Y para Mickey Breton tener contacto con esas historias, él tenía que interactuar con ese mundo. Un mundo al cual él no pertenecía y por lo tanto le era un mundo ajeno. Y como le era un mundo ajeno, Mickey Breton por ingenuidad y no conociendo los códigos de la calle, como se dice, expuso parte de esos elementos que no se deben relatar a ojos de todo el mundo. Fíjense, por ejemplo, les voy a poner un caso. Hay un artista norteamericano que tuvo un problema, un rapero con el mundillo aquel de la venta de sustancias, porque hay un videoclip en el cual se narra un tumbe de sustancias ilícitas. Y se ve que cuando los elementos que van a comprar llegan, o los que van más bien a... tienen el asunto aquel, ¿no? Cuando ellos llegan, lo primero que hacen así, bueno, ¿cómo tú estás? Es que comienzan a disparar en las paredes. ¿Por qué disparan las paredes? Porque se presupone que si hay un asunto de un tumbe, quienes van a dar ese tumbe se esconden detrás de paredes falsas. Y como el que va a la transacción nunca ha estado ahí, lo que hace por un asunto de seguridad es que inmediatamente entra, dispara en las paredes. Pero eso es un código que no se debe revelar, que no se debe comunicar más allá del mundo en el que opera, el del protocolo y el ritual de la venta de sustancias. Bueno, pues a ese artista, ese videoclip, en el cual se evidenciaba esa práctica, le trajo muchos problemas, muchos problemas con el mundo aquel de los capos, enojados, que entendían que el público común y corriente no podía saber que ellos, como parte de su ritual de seguridad, llevaban a cabo esa práctica. Pues bueno, Mickey Breton exponía muchas cosas del mundo delictivo, del turbio y delictivo mundo de la venta de sustancias a escalas más bajas. En una de esas se le fue algo. Se le fue algo que yo he escuchado que hizo inadvertidamente tirar para adelante a un grupo con policías corruptos o que les tiró para adelante de cara a otra banda, convirtiendo a los expuestos en blanco fácil. Lo que después sucedió, se dio el baño de sangre. Y cuando fueron buscando, se encontraron con que todo comenzó con Mickey Breton y un relato que él exhibió. Y la paga de esa indiscreción era la muerte. Se da entonces el complot y se ubica a personas dentro de ese mundo urbano que eran conocidas y gozaban de la confianza de Mickey Breton. Eso no solo explica que sean varios, sino que también responde a una pregunta que se hace Ramón Tolentino en torno al personaje que él llama por nombre y apellido. Que él dice, este individuo está preso, pero él no está preso por lo de Mickey Breton. Él está preso por esto, 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 esto y esto. Y salió 10 años después y le hace entonces el colega Tolentino un llamado a la Procuraduría para que investigue bien eso. Porque dice el Tolentino que a este hombre le cambiaron la ficha. O sea, que le eliminaron lo de Mickey Breton y le pusieron cargos que eran menores. No, colega Tolentino, no es así. No va por ahí el asunto en cuanto a la vinculación de esa persona. No fue que le cambiaron la ficha. Esa persona era, digamos, era un rufián urbano, un gáncer, no sé. Todo eso que le sale ahí le corresponde porque ese es su perfil. A eso es que él se dedica. Lamentablemente, Mickey Breton no supo hacer el filtro y quizás ese fue su gran fallo. Si tú te vas a juntar con raperos, yo sé yo, o gente del barrio, bueno, júntate con esa gente que tiene deseos de superación, esa gente que no ande malos pasos. Pero es evidente que Mickey Breton en aras de conseguir las historias más crudas, esa fascinación por conseguirlo contundentemente más real posible, lo que hizo fue que le llevó a operar en él un sesgo de impacto que disminuyó el riesgo y aumentó la valoración de lo que estaba consiguiendo, que eran relatos de la mano de los que participaron, la gente que sabía de eso y para él eso tenía un valor. Naturalmente, está el componente también de su orientación y sus preferencias en su intimidad porque eso es algo que el propio Mickey Breton en entrevistas que él daba lo decía y en torno a sus preferencias se hacía tema con eso y él lo decía sin problemas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó que Mickey Breton mezcló dos cosas. Su trabajo cinematográfico lo mezcló con su predilección de vida íntima. entonces los mismos elementos que eran la matriz de esos relatos que eran elementos delincuentes en verdad eran los que terminaban coincidiendo con él en una esfera íntima y privada. Cuando se da el tema en cuestión la pifia que comete o el desliz más bien que comete Mickey Breton se acude entonces a esos mismos elementos que como son delincuentes ya tienen sus fichas y se hace una urdimbre un complot que le cuesta la vida a Mickey Breton. Esta versión que estoy relatando ahora se difundió semanas después de su deceso de su atroz deceso pero no se le prestó atención pero ahora las piezas comienzan a caer si usted tiene más de 40 años usted recordará que en su momento la versión que estoy dando ahora se dijo y fue tanto en aquel entonces como ahora la versión con la que yo me quedo simple señores gracias por llegar a la parte final de este capítulo de acá el otro canal de Neudi Santos este caso de Mickey Breton debe servir para que en República Dominicana se cultive el hábito de interesarse por casos que en el pasado reciente no quedaron debidamente claros el de ahora debido a la imprudencia de uno de los participantes en el acto de querer ahora venir a ser influencer y vender las entrevistas ah y por otra cosa importante que se haya dado una entrevista tiempo atrás en la cual un fulano reveló que él participó no exime a los foques de la carga moral de la imprudencia de esta última entrevista como él ahora quiere venir a arreglar las cosas gracias nos vemos en el próximo comparte esto coméntalo suscríbete y dale like gracias farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 741 741 741 841 841 841